La pregunta que nos hacemos esta mañana después de que el IBEX 35 superara ayer los máximos anuales es si se va a ir derecho a por los 11.000 puntos y la respuesta que da nuestro experto José María Rodríguez a esta pregunta es que debemos ser cautos porque el IBEX está avanzando muy poco a poco y no cree que vayamos a ver esos 11.000 puntos de forma rápida. Además el analista técnico de Trader Watch César Nuez advierte que la superación de esos máximos se hizo ayer con un volumen flojo lo cual resta potencia a este movimiento y además con un filtro que no es suficiente. Con todo esto las bolsas europeas han comenzado la sesión otra vez planas ni siquiera se están viendo beneficiadas por ese cierre ayer positivo en Estados Unidos con el Standard & Poor's marcando un nuevo máximo histórico en los 1.911 puntos. Hoy vamos a vivir otra jornada carente de referencias importantes tanto desde el punto de vista macroeconómico como empresarial pero vamos a ver cómo van evolucionando los mercados. Sí que tenemos que hablar del tsunami que se está produciendo sobre todo en las filas del PSOE tras los resultados de las elecciones europeas del domingo. Ahora mismo acabamos de conocer que Eduardo Madina ha anunciado su candidatura a la Secretaría General del Partido Socialista. Con todo esto vamos a ver cómo va evolucionando la jornada.